Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La parashah ya se las compartió, el saquén en turno, el anciano en turno de la mañana. Esta parashah también ya está filmada y grabada en el canal de YouTube Shalom132 y en la página Gozo y Paz.mx. Beshalaj, cuando envió. Otros pronuncian como apartadito así, Beshalaj, Beshalaj en corrido, Beshalaj, cuando envió. La haftarah corresponde al libro de jueces, vamos para allá, al libro de jueces, amados Sahim. Y en el capítulo 5, Beshalaj, cuando envió. ¿Qué quiere decir Beshalaj? Sí, y cuando envió, digamos, o cuando envió, sí. Y es jueces 5, cuando todos lo tengan. Me dicen un omein, nuestro amado Saqué, nos va a hacer favor de leer. Entonces, quiero que todos tengan jueces, capítulo 5. Es muy importante esta haftarah. ¿Ya lo tienen? Empieza, por favor, amados. Saquen en la medida de lo necesario. Y yo iré interrumpiendo la lectura, no por falta de educación, sino para ministrar. Omein. Aquel día, cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, Por haberse puesto al frente de los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, bendecir a Yahweh. Oíd, reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Yahweh. Cantaré Tejilín a Yahweh, el Elohim de Israel. Cuando saliese de Seir, oh Yahweh, cuando te marchaste de los campos de Don, la tierra tembló, y los shamaín destilaron, y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Yahweh, aquel Sinaí, delante de Yahweh, el Elohim de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anad, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas, se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído. Hasta que yo, Débora, me levanté, me levanté como madre en Israel, cuando escogía nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre cuarenta mil en Israel? Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente ofrecisteis entre el pueblo, bendecir a Yahweh. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis a Vlad, lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos. Allí repetían los triunfos de Yahweh, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas del pueblo de Yahweh. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico, levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijos de Abinuán. Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Yahweh marchó por él en contra de los poderosos. De Farahín vinieron los radicados en Amalek, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón, los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora. Y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los válidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galat se quedó al otro lado del jardín, y Dan, porque se estuvo junto a las naves. Se mantuvo a hacer a la ribera del mar, y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canán, en Tanac, junto a las aguas de Meguido. Mas no llevaron ganancia a algunos de dinero. Desde los Shamaín pelearon las estrellas, desde sus órbidas pelearon contra Cisara. En un momento nada más ahí. Es importante que subrayen Cisara. En algunas otras traducciones dice Cisera, pero se refiere a la misma persona. ¿De acuerdo? Ahora, anoten ahí en sus apuntes, tantito, para que no nos perdamos mucho, que él era cananeo. Él era cananeo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces Cisara era cananeo. Entonces, a ver otra vez, por favor, saquen el 20. Desde los Shamaín pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Cisara. Los barrió el torrente de Gizón, del antiguo torrente, el torrente de Cisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos, por el galopar, por el galopar de sus valientes. Maldecit a Meros, dijo el malac de Yahweh. Maldecit severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Yahweh, al socorro de Yahweh contra los fuertes. Bendita sea entre las mujeres, Jael, mujer de Eber, Ceneo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua, ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Ahora, es muy importante que subrayen estos versos. Ahora, por favor, el verso 23, saquen. Maldecit a Meros, dijo el malac de Yahweh, maldecit severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Yahweh, al socorro de Yahweh contra los fuertes. Ahora, es muy importante eso. Nosotros somos un cuerpo acá, el cuerpo de Mashiach. ¿Sí? ¿No se oye? Entonces, todos debemos de ir tomados de la mano, por así decirlo. Cuando enfrentamos problemas en esta congregación, todos debemos estar unánimes para defender la congregación. Aleluya. Y el que no la defienda, no puede estar acá. Es decir, todos tomados de la mano para bendecir el nombre de Yahweh y defender la congregación Gozo y Paz, que es de Yahweh. Y si alguna persona no defiende la congregación de Yahweh, es un traidor o una traidora. Entonces, esa persona no puede estar entre nosotros. ¿Queda claro? ¿Queda claro? ¿Queda claro? ¿Queda claro? Aleluya. Y ahora, es muy importante el 24. Bendita sea entre las mujeres, Jael, mujer de Heber, Ceneo. Es subrayen Heber o Eber sobre las mujeres, bendita sea en la tienda. Ahora, es muy importante el 25. Saquen, por favor, nada más el 25. Él pidió agua y ella le dio leche. Esa parte, otra vez. Él pidió agua y ella le dio leche. ¿Todos esa parte, hermanos? Por favor, Omen. ¿Queda claro? ¿Queda claro? ¿Queda claro? Es que esto, subrayenlo y ahorita voy a explicar. Sigue, por favor, Saquen. En tazón de nobles le presentó crema. En tazón de nobles, en tazón de nobles, era una cosa muy especial. Ahorita lo explico. El 26. Tendió su mano a la estaca y a su diestra al mazo de trabajadores y golpeó a Cisara y hirió su cabeza. Es muy importante este verso. Por favor, el 26. Saquen, otra vez. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores y golpeó a Cisara y hirió su cabeza y logrado atravesó sus sienes. A ver, todos el 26. Omen. Y con otros manos a la estaca y hirió la mazo de trabajadores y golpeó a Cisara y hirió su cabeza y logrado atravesó sus sienes. Omen. Es muy importante esa parte. Ahorita la voy a administrar. Sigue, por favor, Saquen. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido. Entre sus pies cayó encorvado. Donde se encorvó, allí cayó muerto. La madre de Cisara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice, ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían y aún ella se respondía a sí misma, ¿no han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella o dos, las vestiduras de colores para Cisara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín, así perezcan todos tus enemigos, oh Yahweh, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza y la tierra reposó cuarenta años. Aleluya, ahora toda gaba, aquí si gustas ya puedes bajar, delatar, toda gaba. Bueno, ahora, ¿por qué la japtará es jueces 5 de Beshalaj, de cuando envió? Anoten esto en sus apuntes, se recuerda el canto que hizo Moshe y Miriam, Miriam sobre todo salió con un pandero y tras ella todas las mujeres, ¿sí? Entonces, se recuerda el canto, se recuerda el canto que hizo Moshe y Miriam y todos los hijos de Israel en el milagro de la partición del mar. Es muy importante esa parte por lo que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, se recuerda el canto así como Moshe, Miriam y los hijos de Israel cantaron por el milagro de qué? De la partición del mar, ¿de cuál mar? Rojo, el mar de los juncos. Así, Débora está cantando acá por una victoria, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, sí, ciertamente la japtará se está recortando, entonces, aquí está Débora, la profetisa, o de Bogá, más bien como abeja. Esto no, no, es un milagro que hizo el ojín a Israel, pero lo vamos a ver por parte de quién. Entonces, la muerte de este malvado, de Císara, ya estaba profetizada en Jueces 4, anótelo, Jueces 4, 9. ¿Sí? Y ya después tú lees todo y no estoy sacando los textos de contexto, simplemente estamos haciendo un resumen. 4, 9 de Jueces. Cuando lo tengan, me dicen un homen, ahora sí lo leemos. ¿Sí? 4, 9 lo tienen. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la cabot, la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Yahweh a Císara, y levantándose Débora fue con Bará a Cedes. A ver, todos el 9, homen. Omen. Entonces, ya estaba profetizada la muerte de este malvado y iba a ser por medio de una mujer. Por medio de una mujer. ¿Por medio de quién? De una mujer. Ahora, anoten esto, amados Zahim. En el caso, por ejemplo, del canto de Moshe, o sea, cuando sale Miriam, podemos ver esto como un resumen. En ambos casos, la mujer adquiere un papel muy importante. ¿Pueden ponerlo? La mujer adquiere un papel muy importante en el destino de Israel. Es muy importante la mujer. En el caso de Miriam, ella sale con el pandero y las mujeres tras ella cantando a Yahweh. ¡Aleluya! O sea, una mujer tomó la iniciativa. Desde luego que Moshe hizo el cántico. Pero una mujer tomó la iniciativa de darle toda a Jabá, al Eterno, muchas gracias al Eterno, por el milagro. Y aquí Débora, de Hohgá, está cantando, dando toda a Jabá por el triunfo que dio Yahweh a Israel. ¿Amén? En ambos casos, las dos mujeres, independientemente de la Lashonjara que hizo Miriam sobre Moshe, junto con Arón, en ambos casos, las mujeres son inteligentes y con mucho valor. Eso es, para que aprendan también las monjercitas, es una lección. Nosotros ya hemos hablado de muchos varones del Eterno. Ahora les toca a ustedes, amadas a Gaiot, tomar esos ejemplos inteligentes y con valor. ¡Aleluya! ¡Amen! Ahora, vamos por favor a Yohanan. Vamos por favor a Yohanan. Vamos allá a Juan. En el capítulo 6. Vamos para allá. Bendito es el Abacadosh. Y ustedes van a leer en su casa, del verso 15 al 71. ¿Sí? Entonces, yo simplemente voy a leer unos pasoquín, unos versos. ¿Tienen Juan, Yohanan 6, verso 15? ¡Amen! Pero entendió Yashua que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey. Volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Yashua no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Yashua que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Quiero que esta parte del Brijarashá la busquen después en la página gozoipaz.mx. Y vean cuánto mide un estadio, etc. Ahí ha ido todos esos detalles. Y van a seguir repasando hasta finalizar el capítulo. El capítulo, ¿de acuerdo? El capítulo 6, en el verso 71. Ahora, vamos por favor a 1 Corintios. Ahorita voy a explicar por qué voy poniendo estas citas. Vamos a 1 Corintios, capítulo 10. Vamos para allá, en 1 Corintios, capítulo 10. Y es muy importante lo que se va a ministrar el día de hoy. Atención todos, amados Sahín. 1 Corintios 10, verso 1 al 5. 1 Corintios 10, cuando lo tengan me dicen un homen. 1 al 5. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moshe fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Mashiach, Yashua. Pero de lo más de ellos no se agradó el ojín, por lo cual quedaron postrados en el desierto. A ver, ¿todos del 1 al 5, amados? Entonces, el mismo. Vamos a comenzar. Amén, ahora vamos a ver entonces, vamos a ir armando la captura para entender mejor Vamos otra vez a Yohanan, a Juan 6 A Juan 6 Aleluya Amén Bueno Aquí en Juan 6, Yohanan 6, está en el verso 32, no sé si lo tengan a la vista Yahshua les dijo, de cierto, de cierto os digo que no os dio Moshe el pan del cielo Mas mi Abba os ha dado el verdadero pan del cielo, Shemaín Porque el pan de Elohim es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo Le dijeron, Adón, danos siempre este pan, Yahshua les dijo, yo soy el pan de vida El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis Todo lo que el Abba me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera, esa parte está preciosa, todo es precioso Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió Y esta es la voluntad del Abba, el que me envió que de todo lo que me diere no pierda yo nada Sino que lo resucite en el día postrero Y esta es la voluntad del que me ha enviado Que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero Voy a leer nada más las palabras de Yahshua Yo soy el pan que descendió del cielo, el verso 41, el verso 42 Del cielo he descendido Luego dice el 43 No murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Abba que me envió no lo trajere y yo lo resucitaré en el día postrero La resurrección es un acto solamente que corresponde a Elohim Ningún hombre puede resucitar a otro hombre, aleluya Escrito está en los profetas 45 Y serán todos enseñados por Elohim Así que todo aquel que oyó al Abba y aprendió de él viene a mí No que alguno haya visto al Abba Sino aquel que vino de Elohim, este ha visto al Abba De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna Yo soy el pan de vida Vosotros, vuestros padres, perdón, comieron el maná en el desierto y murieron Esto es el pan que desciende del cielo Para que el que de él come no muera Luego, si ustedes recuerdan lo van a buscar en la página Gozo y Paz Está el Brijadashah de Yohanan en el 53 Dice, de cierto, de cierto os digo Si no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre no tenéis vida eterna Pero sabemos que eso está prohibido en la Torah, comer la sangre Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Quiero que lo busquen en la página Gozo y Paz El que come mi carne, el 54, y bebe mi sangre tiene vida eterna Yo lo resultaré en el día postrero porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida El que come mi carne, es decir, está en pocas palabras, pero quiero que lo busquen después de veras Está diciendo el que acepte realmente el sacrificio O sea, el sacrificio yo lo doy, pero es para quien lo tome No está diciendo que se beba como tal físicamente su sangre Porque eso está en contra de la Torah y eso es la Torah viviente Dice el 56, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él O sea, su bendita palabra, su sacrificio completo Como me envió el Abba viviente y yo vivo por el Abba Así mismo, el que me come, él también vivirá por mí Ahora, sigue ministrando Yahshua Mashiach, por ejemplo en el 62 Pues, ¿qué es? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero El ruaje es el que da vida, la carne para nada aprovecha Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida Pero hay algunos de vosotros que no creen 65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí Si no le fuere dado por el Abba 67, las palabras de Yahshua ¿Queréis acaso oíros también vosotros? Porque muchos ya no lo querían seguir Voy a leer lo que dijo Kefas en el 68 Respondió Simón Kefas Señor Adón, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Mashiach El hijo del Elohim viviente Yahshua le respondió No os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo Hablaba de Judas Iscariote, eso ya lo sabemos nosotros Ahora, este tipo de gente como Judas Encontramos, vamos a nuestra Japtará Ahí a jueces otra vez Y vamos a enterar entonces ahorita mejor Entonces ya notaron ustedes que Císara era cananeo ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, el verso 24 que les pedí también de favor Que lo subrayaron Es bendita sea entre las mujeres Jael ¿Sí? Y mujer de Heber o Eber Ahora, Eber era descendiente de Itro Anótenlo, eso es muy importante ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno Ahora, él pidió agua ¿Quién pidió agua? Císara Y ella le dio leche Entonces cuando daban leche Y hasta la fecha Es señal de amistad Pero realmente le puso una trampa Y estuvo bien porque fue con la voluntad del Abacadosh Aleluya Así que ellos, este tipo Tendió trampa a todo Israel Entonces una mujercita Inspirada por el Bajacodes Le tiene una trampa Sí, pero más bien por voluntad del Abacadosh ¿De acuerdo? Él pidió agua Y ella le dio leche Entonces él lo tomó como un signo de amistad ¿Sí? En tazón de nobles le presentó crema Pero ella, por un lado Tendió su mano a la estaca Y su diestra al mazo O sea, con la mano derecha tomó el mazo De trabajadores Y golpeó a Císara Hirió su cabeza Y le oradó O sea, realmente le hizo un hueco Y atravesó sus sienes Cayó encorvado entre sus pies Quedó tendido entre sus pies Cayó encorvado Donde se encorvó allí Cayó muerto Y así acabarán todos los enemigos de Israel Así acabarán todos los enemigos de Israel Vamos al libro de los hechos Vamos para allá Hechos Vamos para allá Hechos 7 Vamos para allá Hechos 7 En el verso 30 Entonces la cita es Que en la época de Moshe Se abrió el mar El eterno dio pan del cielo Vino Yahshua Es el verdadero pan del cielo Y si nosotros tenemos el verdadero pan del cielo Que es la Torah viviente en Yahshua Yahshua mismo Nosotros no tenemos ¿Cómo les podía decir? ¿Por qué tomar rudimentos de hombres? No me refiero a la Torah La Torah es eterna y para siempre Me refiero a costumbres de hombres Tradiciones De todo tipo De eso hemos estado hablando En los últimos días En esta congregación Dice el 730 Pasados 40 años Un malaxe le apareció en el desierto Del monte Sinaí En la llama de fuego De una zarza Eso tú ya lo sabes Entonces Moshe Mirando se maravilló de la visión Y acercándose para observar Vino a él la voz del Adón Yo soy el elojín de tus padres El elojín de Abraham El elojín de Isaac Y el elojín de Jacob Y Moshe temblando No se atrevía a mirar Yo soy Hayah ¿Recuerdan? La administración del tema Del nombre Sí Omen Para pasado Presente y futuro Y le dijo el Adón Quita el calzado de tus pies Porque el lugar en que estás Tierra Cadoce Ciertamente he visto La aflicción de mi pueblo Que está en Egipto Muy importante Esta administración de hoy Y he oído su gemido Y he descendido Para librarlos Ahora pues ven Te enviaré a Egipto A este Moshe A quien habían rechazado Diciendo ¿Quién te ha puesto Por gobernante y juez? A este lo envió el elojín Como gobernante Y libertador Por mano del Malá Que se le apareció En la zarza Este lo sacó Habiendo hecho Prodigios y señales En tierra de Egipto Y en el mar rojo Volvemos a repetir Y en el desierto El maná Por cuarenta años Este Moshe Es el que dijo A los hijos de Israel Profeta os levantará El Adón Vuestro elojín Dentro de vuestros hermanos Como a mí A él oiréis Ahora El canto que hizo Moshe Y el canto que hizo Débora Todo va encaminado Siempre a exaltar Al Todopoderoso Entonces pueden poner En sus apuntes Como un resumen Y llémenlo siempre En su libreta Y esto les va a servir ¿Sí? Así como yo traigo En mi agenda Acá en la bolsa Siempre traigo Citas de la Tanakh Etcétera Entonces Yahweh Quien es Yahshua Es nuestra fortaleza Es mi fortaleza Ponle Es mi canción Es mi salvación Es mi poder O sea El poder de él A través de nosotros ¿De acuerdo? Y el poder que nos da Para hacer muchas cosas ¿Sí? Él es nuestro Abba Él Para él es nuestra exaltación ¿Vamos bien? Él es varón de guerra Él es majestuoso en santidad En Kedusha Majestuoso en Kedusha Aleluya Digno de ser exaltado No quiere tus migajas De exaltación Y tus aplausos De medio morir Él quiere buena exaltación Aleluya Él es digno De ser exaltado Porque si Si te pagara Conforme los aplausos Que le das Ya te hubieras muerto De hambre Aleluya No para todos Pero si para muchos Él es hacedor De maravillas Aleluya Él es sanador Él te ha sanado De muchas cosas Si te sanara Como le aplaudes Y como le exaltas Uf Estarías más enfermo Que un agonizante Así de fácil Seamos honestos Así como hace ocho días Y cayó muy bien La administración De hace ocho días De que no se estaban Guardando bien el Shabbat Empezaron las llamadas Sí, Roe Tiene usted razón No estamos guardando bien el Shabbat Lo vamos a guardar Excelente Ahora igual Para la exaltación Aleluya Ahora Yahshua Es Yahweh Entonces puedes ponerle En tus apuntes Yo lo pongo con abreviación Yo pongo una Y Y una rayita abajo Para ver que es el nombre Pero no lo anoto Completamente En mis libretas Yahshua Es creador Porque eso dice La Tanaj Y está desde el primer Verso de Bereshiv Desde Génesis Es redentor Él es nuestro Pesach Ya lo ministré En los audios de Pesach Y en tres meses Estaremos primeramente La vaca dos En esta fiesta De Pesach De dos mil dieciséis Romanos Si el Eterno lo permite Él es Matzá O Matzó Él es pan sin levadura Aleluya Él dio la Torah Amén Él es el Maná Por eso vimos La lectura De Yohanan 6 Él es el Maná Él es el agua De la roca Por eso leímos Primera de Corintios 10 Y nos redimió Con su sangre Por favor Mucha atención A lo que voy a administrar El día de hoy Ahora vamos a entender Por qué son nueve meses De embarazo El agua de la roca Y nos redimió Con su sangre Eso subrayenlo No sé si tengan Marcatextos Pónganle con marcatextos Amarillo abajo Él es el agua De la roca Y nos remedió Redimió Nos compró Con su sangre ¿De acuerdo? Ahora No todo Vamos Nosotros amamos Y bendecimos A la amada Casa de Judá Aleluya ¿Si anotaron ya todos? Amén Entonces no todo Lo de Casa de Judá Nosotros no estamos De acuerdo con la Cábala El Soar Etcétera Todo eso Pero ellos tienen Una tefilá muy hermosa Sehir Y siyat Se llama la tefilá Y es cuando salieron De Misraim De Misrayim Es un recordatorio De la salida de Egipto ¿De acuerdo? Fíjense que bonita es No la noten Bendito eres tú Adonai Eloheinu Rey del universo Que nos santificas Con tus mandamientos Y te deleitas En nosotros En gracia Y en amor Tú nos has dado Tu Kadosh Shabbat Como recordatorio De la creación Es el primero En tus días Kadoshim Un recordatorio De la salida De Egipto Porque nos has escogido Y apartado De todos los pueblos En gracia Y amor Nos diste el Shabbat Como una herencia Eterna Bendito eres Adonai Yahweh Sebaot Que apartó el Shabbat Esta oración Es muy hermosa No tiene nada cabalístico No tiene nada malo Entonces Estamos en pleno Shabbat Porque es un recordatorio De la salida De Egipto Si Es libertad Es libertad Es libertad Del Shabbat Eso si lo pueden anotar Es libertad Del Shabbat Él nos ha dado El Shabbat Recordando La creación Cuando tú vienes Y le exaltas Con esas ganas Tan feas Tan horrorosas Tan espantosas Tan fantasmosas Tan todo feo Estás diciendo Que el Eterno Hizo su creación Imperfecta Que no tuvo amor Etcétera Por favor Exaltemos al Eterno Siempre bien Como Él se lo merece Y lo exaltamos ahora Aleluya Aleluya Yahshu HaMashiach vive Yahshu HaMashiach vive Yahshu HaMashiach vive Alelu 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 Le galel al Eterno Ají Entiende Israel Bendito es el Abacados Ahora La casa de Israel La casa de Israel Nosotros Estamos volviendo A los brazos del Padre Ya volvimos a los brazos Del Abacados Ya guardamos el Shabbat Guardamos sus fiestas Guardamos los pactos Hacemos Tevilá Hacemos Brit Milá A los varones Todos los niñitos nacidos A los ocho días Ocho días Ocho días No antes ni después Ocho días Al menos por alguna enfermedad El Eterno reprenda eso Se hace la Brit Milá Ahora Fíjense que bonito Lo voy a volver a repetir La oración va a quedar filmada Y grabada Bendito eres tú Adonai Eloheinu Yahweh Sebaot Rey del Universo Que nos santificas Con tus mandamientos Y te deleitas en nosotros En gracia y en amor Tú nos has dado Tu Kadosh Shabbat Como recordatorio De la creación Es el primero En tus días Kadoshim Un recordatorio De la salida de Egipto Porque nos has escogido Y apartado De todos los pueblos En gracia y amor Nos diste el Shabbat Como una herencia eterna Bendito eres Adonai Yahweh Sebaot Que apartó el Shabbat Ahí está filmada Para que después Tú la escribas Con calma Ahora Te dio el Shabbat Nos dio el Shabbat Como vamos a venir De mala gana El Shabbat No se puede Si no mejor ni vengas Y los que se apartan Ni hablar Nosotros vamos a seguir adelante Fíjense muy bien Como dice esta parte Es una parte De la oración Porque nos has escogido Y apartado De todos los pueblos Cuando alguien te dice No, para mí no es el Shabbat Ya lo he ministrado Para ti no es el Shabbat Para mí no es la circuncisión Para ti no es la circuncisión No te preocupes No te vamos a estar rogando Aleluya Es para el pueblo nada más Y para el remanente Que Yahweh escogió Se entiende No es para todos Somos millones de personas De casa de Israel No es para todos Es para aquel que Yahweh escogió El remanente Tú ya tomaste la bendición Aleluya Ahora Agrádale al Eterno en todo En todo Hazlo bien excelentemente ¿De acuerdo? Todo en la Torah ¿Qué dije? Se relaciona con la salida de Egipto Se relaciona con la salida del mundo Se relaciona con la salida del pecado De la idolatría Y de todo ese mundo de tinieblas Del mundo El pecado Etcétera, etcétera A la libertad A la salvación Por eso estamos siempre tan contentos en Shabbat Y por eso en Shabbat es cuando más conflictos hay Porque los demonios siempre se alebrestaban Cuando Yahshua Mashiach ministraba Y Yahshua y el Mashiach solamente es uno Yahshua es su nombre Yahweh Sebaot Entonces siempre en Shabbat se alebrestaban más los Los Sheidim Yahshua Mashiach Les reprenda Repito Todo en la Torah Se relaciona con la salida de Egipto A veces repitan esa parte Todo en la Torah Se relaciona Con la salida del mundo Con la salida del pecado Con la salida de la idolatría Hacia la libertad Hacia la salvación Hacia la libertad Y hacia la salvación Ahora, entonces la manera como conviene vivir Está en la Torah No en los libros de psicología barata No en los libros de que un fulano que diga Les voy a enseñar a vivir ¿Cómo nos va a enseñar a vivir un pecador? Homosexual ahí en la televisión Nada de eso Los horóscopos chinos Y cuanta cosa del diablo La manera como conviene vivir Está en la Torah Anota eso La santidad Está a las fiestas del Eterno Está la moral El recato Siniut Y es que Yahweh Nos sacó de Egipto ¿De acuerdo? Ahora Vamos por favor a Éxodo 20 Vamos para allá A Éxodo 20 Bendito es el Abacadós Éxodo 20 Vamos para allá Hoy vamos a terminar el Shabbat exaltando al Eterno No es tanto tiempo de ministración No, no es tanto tiempo de ministración Es ministración corta Pero es ministración sustanciosa Porque es la palabra del Eterno ¿De acuerdo? Sí Entonces Dice Éxodo 20 Verso 1 ¿Sí lo tienen? Y habló Elohim Todas estas palabras diciendo Yo soy Yahweh Tu Elohim Que te saqué De la tierra de Egipto De casa de servidumbre Todos el verso 2 Amados Amen Ahora Anoten la palabra M de Memo Y latina T de Tío Z Z de Sargento No Z de Zorro R de Razón A Y Y latina M de Memo M de Memo Mizrayim Mizraim Egipto significa Lugar estrecho Mizraim Quiere decir Lugar estrecho ¿Lugar qué? Anótenlo Anótenlo Me espero Ahora Egipto Representa por lo tanto El útero La matriz De cada mujer Egipto Representa El útero Porque el útero Es un lugar Estrecho Y nosotros Vemos Por ejemplo Cuando Cómo se mueven Los bebecitos En el Ahí cuando se está Haciendo un ultrasonido Cómo Se ve hasta El patear De los bebecitos Aunque no se tenga Ultrasonido Etcétera Los manotazos De los bebecitos Porque el bebecito Está en un lugar Estrecho Está en Mizraim Ahora voy a explicarlo Dije hace ratito Que tomáramos en cuenta Y subrayaste Agua De la roca Y sangre ¿Sí? ¿Sí? ¿Así lo anotaste? Cuando El soldado romano Le da el lanzazo A nuestro don Yashu HaMashiach Salió ¿Qué? Sangre Y agua Y eso ya está Administrado en el audio De Pesach Es profundo Véanlo por favor Véanlo por favor Véanlo Ahora Anoten esto Porque es muy importante En la gestación El agua Se convierte En sangre Es así El agua Se convierte En sangre El agua Se convierte En sangre Pero en A ver Pónganme tantita atención O sea No estoy diciendo Del agua Del líquido amniótico Estoy hablando Para formar el bebé Desde la profase Metafase Anafase Telofase Etcétera Todo lo que es mitosis Y demás Bueno La división de las células En En Egipto El agua Yahweh La convirtió ¿En qué? En sangre Pero para maldición Para maldición ¿Sí? Ahora En En un embarazo Normal En un embarazo Normal Yahweh Convierte La El agua En sangre Pero para bendición ¿De acuerdo? Ahora No quiere decir Que el embarazo De Java Los embarazos De Java Hayan sido De más meses O de menos meses No, no creo No, no, no Yo rechazo eso Y yo estoy seguro Que también fueron Nueve meses Porque la Torah Es eterna Antes de que fuera Dada la Torah En el monte Sinaí Ya guardaban El Shabbat ¿O no? Antes de que fuera Dada la Torah En el Sinaí Noé Noaj Apartó Los animales Inmundos ¿O no? La Torah Es eterna ¿Así es? Bueno Entonces En la gestación El agua La convierte En sangre Pero para bendición Para dar vida El Eterno Cosa que fue Para maldición En los egipcios ¿De acuerdo? Ahora Si tú recuerdas Fueron nueve plagas Más otra La última Fue la diez Nueve plagas Anota si quieres Nueve plagas Nueve meses De embarazo ¿Pero qué tiene que ver? ¿Acaso el niño Es latigado Por el Eterno Dentro del vientre? No Espérense un momentito El número diez Significa plenitud Y entonces No es cabalístico Lo que yo estoy explicando Por favor No es cabalístico El Eterno Permitió Que fueran nueve meses Como un recordatorio Como un recordatorio De lo que iba a suceder Porque él es pasado Presente y futuro Él es el que fue El que es Y el que será Si Las cosas Él las ve Como si ya fueran Recuerdas Sobre la resurrección De los muertos Y en la décima Se dejó Egipto Se dejó Egipto Anótenlo Viene la décima plaga Muere el primogénito De los egipcios Inclusive de los animales Y nuestros padres Los venían a Israel Como nosotros venían a Israel Dejaron Egipto ¿De acuerdo? Si Ahora ¿Para qué Dejaron Egipto? O sea ¿De dónde lo sacó el Eterno? De un lugar estrecho Donde no podían guardar Torah Por eso Cada niño que nace Nace incircunciso Y tiene que pasar un Shabbat Y esto no es cabalístico Esto no es cabalístico Por favor Tiene que pasar un Shabbat Incircunciso Para que después Entre al octavo día A la circuncisión Ahorita explico Un poquito más Entonces ¿Para qué sacó A los hijos de Israel De ahí? Porque estaban siendo Oprimidos Querramos que no El bebé Está siendo oprimido En el útero Querramos que no Todos esos dolores Y todo eso Vino bajo maldición Por el pecado de Eva Jaba ¿Sí? Si no entonces Si el parto Iba a do... O sea, no doliera Tampoco dolerían Los movimientos del bebé Y muchas mujeresitas Entonces, si Mishraim Significa un lugar estrecho Lo mismo es el útero Tanto los hijos de Israel Como los goyín Son oprimidos Por ese mundo estrecho Que es el útero Ahora Fíjense Qué hermoso Es esto Que les voy a explicar Yo no Ahora yo ya no me dedico A este tipo De atender partos Y cesáreas Ahora ya no Porque ministro Aquí en el altar Me dedico a otras cosas Como médico Hay mucho campo En la medicina Que hacer Entonces Lo que sí te puedo decir Es que al atender Tantas mujercitas En su parto Muchas veces Venía el bebé Y yo mismo Tenía que romper La fuente Con unas tijeras Con cuidado ¿Verdad? Para no lastimar al bebé Para que pudieran Hacer el bebé Es lo mismo Que sucedió En el Mar Rojo Entonces Anoten esto Totalmente libres Pasando en seco Fíjense nada más La enseñanza De la vaca 2 Totalmente libres Pasando en seco Porque ese es el Mar Rojo Con el rompimiento De la fuente En este caso De cada mamá Del útero Aleluya Ahora Siempre en cada parto Porque pasé No sé cuántos miles De partos Y hice muchas cesáreas Pero siempre sale Agua Y sangre Siempre Siempre sale Agua Y sangre Y no quiere decir Que la sangre De un humano Sea redentora No solamente La sangre De Yahshua Hamashiach ¿De acuerdo? Pero de un lugar Estrecho Como es el útero Así era Misraim Significa Misraim ¿Qué significa Egipto? ¿Lugar qué? Estrecho Lo mismo Que el útero Y el bebé Tiene que pasar Por seco Ya cuando se rompe La fuente Se abre La fuente Y la gran mayoría De las fuentes O sea De la bolsa Amniótica Se abre Por la mitad Es un milagro Del abacados A ver Me explico Está la bolsa Imagínense La bolsa Está el agua Adentro está el bebé Está el cordón umbilical Está la placenta Etcétera Pero exactamente Por la mitad Se abre La fuente ¿Qué casualidad? Es muy raro Que se desgarre La fuente O sea Algunas pacientes Llegan Oiga doctor Bueno Ahora yo no me dedico A eso Pero lo remito Con otro médico Oiga doctor Ya salió el agua Y generalmente Son desgarros Pero O sea Son desgarros Pues antes de tiempo Pero siempre Va a ser Por la mitad El desgarrarse De la fuente De una mujer Y el mar Se abrió A la mitad Es decir Igual que el jardín Con el Iyahu Elías Y el Iseo El Ixá Ya lo vimos En estos En estos anteriores temas La fuente Se pasa en seco De un lugar estrecho A la libertad Y la libertad Es el libre albedrío El libre albedrío Que tú Y que tú Y que todos Tenemos acá Para decidir ya Si seguimos O no a Yashua Y si conviene Seguirlo Claro que si Ahora tú eres papá Tú eres mamá A ti te conviene Ilustrar a tus hijos El que sigan La Torah De Yahweh Conclusión Y vamos a adorar Al Eterno Como nunca antes Y cuando digo Como nunca antes Es porque debemos De ir a un plano mayor A un plano mayor A un plano mayor De acuerdo La Torah Es eterna No sé si les quedó Claro el tema No los vaya a confundir No es mi intención La Torah Es eterna El Eterno Por eso determinó Que fueran nueve meses En un lugar oprimido Nueve plagas A la décima Fueron libres Digamos Que el número diez Sería el nacimiento Del bebé Anótenlo Por favor Anótenlo Y después ustedes Me ayudan a administrar Y sí aclárenles Que no es cabra No tiene nada que ver Con cosas de cabra Nueve meses de embarazo Y el número diez Que es plenitud Es el nacimiento Cuando se pasa Por el mar rojo Es decir En este caso Por la fuente Que fue abierta En la mujer Ese es el número diez La plenitud Ahora Cada niño Nace libre Es un decir Aunque las maldiciones Y demás Eso tú y yo Ya lo sabemos Y lo hemos estudiado Por eso es tan importante Y yo doy toda gavá Al Eterno Que nos permitió Que se abriera Esta congregación Él abrió Esta que y la gozo Y paz Y ya muchos niños Han nacido Con sus papás En los pactos Y esos niños Tienen una mentalidad Diferente No porque nosotros Los otros niñitos No sean diferentes O sean diferentes Perdón Pero ellos tienen Otra bendición especial No superan La bendición Digamos Por así decirlo En lo espiritual Porque si el papá Está circuncidado Pero es un pecador De nada sirve Sino que se guarde La santidad Entonces Ahora veámoslo Desde esta perspectiva Cada uno De nuestros niños ¿Qué dije? Cada uno De nuestros niños Eso Que nació Ya bajo la Torah Nace libre Porque sus padres Guardan Torah Y les enseñan Torah Entonces Es como si hubieran Los nueve meses De embarazo El sufrimiento En un lugar estrecho Porque nosotros Vemos Hasta cierto punto El gozo De los bebés Dentro del útero Sí Vemos ese gozo En los ultrasonidos En vivo Así hasta color Y de Etcétera Casi casi De sexta dimensión Pero Es un lugar estrecho Y no deja de estar Incómodo el bebé Y más incómoda Todavía la mamá Y más incómodo Si el bebé O bebita Son muy inquietos Porque los papás Sean inquietos Entonces Son nueve meses Y el diez Es el nacimiento Y se rompe la fuente Y el paso es en seco ¿El paso es en qué? En seco Y así fue No fue en lodo Y eso lo vamos a ministrar En otra Japtará Ya está grabado En la Esparashot Porque Un milagro Del eterno El eterno Hace los milagros Lógico Bien Y completos Otra cosa es la sanidad No los iba a dejar En un lugar De lodazal En un lugar De lodo Donde fueran Con problemas Ahí Eso ya lo ministramos ¿Quién fue el primero Que se lanzó al mar? Eso es Y entonces Fue un milagro Porque decía yo Que ya cuando El agua prácticamente Le llevaba a la boca A la nariz Se abrió el mar Por eso es un acto de fe No sé si se acuerdan De la administración De la Parashah Porque si hubieran Visto el mar Abierto Y ya seco Ah pues si pasamos Ya no sería un acto de fe Sería un acto nada más De obediencia Pero no con esa Esa creencia Pues El creer Está más allá De lo que nos imaginamos Aleluya Ahora Todos los que estamos aquí Estuvimos en el vientre De nuestra madre En un lugar estrecho Se tuvo que romper Una fuente de agua A fuerza O veniste por cigüeña No Que cigüeña Te hubiera aguantado Ni en lo pesado De uno Ni en lo pesado Del otro Hablando en serio Entonces Se pasa por la fuente Y estamos acá Ahora Bendito Yahweh Que después de tantos años A los que ya somos Más viejos El eterno se fijó En nosotros Y nos apartó Para conocer Su bendita Torah Y ahora Darla a conocer A cuanta gente El eterno Permita Bendito es su nombre Bendito es el abacados Aleluya Ahora Dejen su tanar Dije que era Una administración corta Dije que era Una administración corta Vamos a exaltar Primero al eterno Bendito es el Dije que era Una administración corta Entonces Así como Bendito es el nombre De Yahweh Así como Moshe dijo Yahweh es mi roca Yahweh es mi salvación Es mi redentor Digno de ser exaltado Y demás Débora también Exaltó al eterno Por los milagros Que hizo con los Bene Israel Vamos a ponernos De pie amados A him aquí y allá Todos Y vamos Entonces No se trata De un retroceso No Eso no se hace aquí A lo que voy Es esto Nosotros Algún día Nacimos No me quiero meter En profundidad Algún día Nacimos Y se tuvo que romper Una fuente Pasamos en seco Aleluya Hayas nacido Por cesárea O por un parto Normal Nacimos en seco El eterno Permitió todo eso La Torah Es eterna Para siempre Y nosotros Nacimos Si hay un audio Que le titulé Perdón por la redundancia ¿Para qué nací? Nacimos Para exaltar Al Abacadosh Ciertamente Trabajamos en lo secular Fuera de Shabbat Y el eterno Nos da nuestro pan De una manera honrada Bendito es el Abacadosh Sin embargo Podemos exaltar También fuera de Shabbat Lógico Si Pero siempre vamos A exaltar al eterno Con todo nuestro corazón Nuestra alma Nuestra mente Nuestro ser Este mensaje Nada más es para ti No es para la gente Que no conoce Torah Es nada más para ti Para ti Para ti Ahora Levanta tus manos Y Repitan conmigo Si quieren Hasta con sus ojos abiertos Bien conscientes Pero bien Bien conscientes Vamos a repetir Abacadosh Me voy a ir despacito En el hombre grande De nuestra don Yashu HaMashiach Ahora entiendo Por qué nueve meses De embarazo Para la plenitud En la libertad Porque tu Torah Es eterna Es para ayer Para hoy Para siempre Tú eres así Tú eres infinito Eres eterno Yo pasé En un lugar estrecho Físicamente Y en lo espiritual Físicamente En el vientre De mi madre Y espiritualmente En el mundo Cometiendo Todo tipo De pecado Y transgresión Contra tu bendita Torah Ahora Abba Hemos entendido Que el 10 Es la plenitud Es prueba Y tú permitiste Hace tiempo Que a mi madre Se le reventara La fuente Para que pasara Yo en seco Y viniera yo Así a este mundo Abba Yahweh Te doy toda Gabá Por revelar Estos misterios Que no son Cabalísticos Está claramente En tu Torah Abba Ahora yo he decidido Seguirte Y no puedo Comprender Mucho más Porque tú eres Infinito Pero si yo nací He nacido Para adorarte Para exaltar Tu nombre Para bendecirte No me cansaré De bendecir Tu nombre Y de exaltarte Cada segundo De mi vida Ahora Ahí analiza Ahí analiza Yo vi Muchísimos partos Muchos Atendí Muchísimos partos Y muchas cesáreas Y cada nacimiento Es milagroso Pero desgraciadamente Mucha gente Nace Y se convierte En un maleante En un asaltante En un maldito Etcétera Y muchas veces Por la culpa De los mismos padres Todos anduvimos En Egipto espiritual Y también estuvimos En Egipto En un lugar estrecho Como es el útero Con incomodidades Y demás Que muchos En el subconsciente En el inconsciente Más bien Todavía tienen Y no me dedico A la psiquiatría Pero sé de lo que Te estoy hablando Sé de lo que Te estoy hablando Muchos todavía Se acuerdan No tal cual Pero en su manera De hablar Muchos traumas Son por X o Z O la mamá Se golpeó En el embarazo Y demás Etcétera Etcétera Algún día Platicaremos Un miércoles De cosas profundas De ese tipo Pero ciertamente Si la fuente Se abrió Y nosotros Para vivir Esta vida Y entonces Gracias a Yahshua Tener vida eterna No podemos ser Malagradecidos El eterno Es perfecto Los hijos de Israel Pasaron en seco Nosotros también Al nacimiento Pasamos en seco A través del vientre De nuestra madre Abba Toda Agabá Por tantas maravillas Enseñanos Más Abba Los misterios De tu bendita Torá Abre mis ojos Abba Abre nuestros ojos Para mirar Las grandezas De tu bendita Torá No podemos Cada uno De los que está Aquí Haber pasado En seco Abba A través De su madre De su mamá Abba Para pecar Cés transgresores No Ya fuimos bastante En el mundo Cometimos muchas Tonterías Y pecados Abba Te ofendimos Grandemente Transgrediendo Tu Torá No tenemos Sentimiento De culpabilidad Porque tú Nos has librado De ello Porque ya no hay Culpa Para los que están Justificados En ti Bendito Yashua Moshigeinu Abba Recibe la exaltación De nuestros labios Recibe la exaltación De nuestros aplausos Abba Que cada uno De nosotros Comprenda la grandeza De esta administración De tu palabra No mi palabra Que cada uno De nosotros Comprenda Después en su casa Háblales por medio De sueños Visiones y revelaciones Todo lo que esta escritura Significa Abba Que todo es del tema Especialmente de hoy Abba Tú eres bueno Y tu rajem Para siempre En el nombre De nuestro Don Yashua Mashiach Toda Gabá Omen Ve Omen ¿Quién? Tragón 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 Nos vemos